Estamos con dos personas, ellos son Ansu Muraka y Javier de la Fuente, gracias a los dos por haber venido. Bienvenidos chicos. Son publicistas y autores de un libro muy especial. Un libro muy especial por diferentes razones. Primero, porque no está en papel, pero ya está publicado. Exactamente. Loco. Y segundo, porque nos quiere enseñar qué hacer con el Twitter. No voy a repetir la palabra que ustedes pusieron en el título. Si querés la decimos nosotros. Por supuesto que les queda mejor. El título del libro es Twitter, ¿qué mierda hacer con él? Mierda. Responde a la pregunta de qué mierda hacer con Twitter. Exacto. Y dan 140 consejos, valga los 140 caracteres, pero 140 consejos de qué hacer con Twitter. Exactamente. ¿Cómo se les ocurre hacer un libro aún pudiéndonos llegar a publicarlo en papel hasta ahora? Mirá, en principio nosotros trabajamos en publicidad, así que el libro estaba orientado más que nada a marcas y qué pueden hacer las marcas en Twitter. Pero la verdad que sentimos que con esta experiencia de trabajar para grandes marcas teníamos que contarle también a las pequeñas marcas o a cualquier persona que tenga un proyecto, que tenga un emprendimiento y que quiera salir a comunicarlo. Entonces ahí se nos ocurrió escribir este libro y se nos ocurrió algo fundamental para nosotros que es que sea gratis y que esté en internet para que cualquiera lo pueda leer aprovechando que este es un programa tan federal. Está bueno poder lanzarlo acá y poder mostrarlo al país. Antes de seguir averiguando acerca de estos consejos, ¿cómo es exactamente que hay que hacer para leer el libro? Hay que entrar en internet, en cualquier dispositivo. Internet. Internet, genérico así nomás. Escribir twitterquemierdacerconel.com y entrar y ahí va a aparecer un sitio muy lindo. O sea, el libro es un user de Twitter y ahí está el link. No, el libro es un sitio. Es un sitio. Ah, es un sitio. Es twitterquemierdacerconel.com. Correcto. Está todo online en el libro y podés ir pasando las hojitas. Tiene forma de libro y todo. Tienes en la mano. Perfecto. Y ya que los tenemos acá, que nos empiecen a esclarecer el tema, ¿no? Porque somos grandes generadores de cosas mal hechas en Twitter. O no. Todo. Nos dirán, ¿no? Capaz uno cree, uy, qué lindo lo que voy a poner. Una porquería resultó. Bueno, ¿qué cosas básicas deberíamos saber a la hora de hacer un tweet? Está buenísimo. Un poco es, depende mucho, hay como una cosa medio confusa alrededor de Twitter. A veces que la gente tiende a pensar que en Twitter hay que ser como muy crítico o pelearse, ser agresivo o ser picante y como que si no tenés ese perfil. O doble sentir. Medio como que no servís en Twitter. Un poco como la experiencia que tenemos más bien trabajando para marcas, pero a nivel como personal también, es que está bueno como entender cuál es como el propio tono de uno y qué uno tiene para decir, ¿no? Y que capaz que en la honestidad es donde aparece como más el valor que hace que la gente te empiece a querer seguir o a decir acá hay algo lindo para leer o que me interese, que no necesariamente tiene que ser como ni picante, ni pushy, ni agresivo. Claro, pero además que no sea forzado, porque si no vas a tener que estar como impostado todo el tiempo, ¿no? Por supuesto. Sí, es como no lo podrías sostener en el tiempo, seguro. Siempre también tenés que tener en claro a quién le estás hablando, cuál es tu audiencia, porque eso es lo que te va a definir, el tono de lo que estás diciendo y detalles como a qué hora hablás. Pero eso es cuando vos tomás la iniciativa, cuando vos tenés que responder a algo, por ejemplo, tenés que responder a algo que te están remarcando de lo que vos no dijiste. Sí. Ok. Digamos, ¿cómo lo contestás cuando viene con una agresión? Me gusta, me gusta, porque eso es un mundo más, mundo famoso, que es algo que no nos pertenece tanto al día a día, pero me gusta. No, 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 famoso, digamos, yo veo que se matan entre... Mirá, creo que depende de qué tantas ganas tengas de entrar en ese juego, y si vos te vas a divertir con una respuesta y lo vas a dejar en obsade al otro, le contestás, si sentís que te están agrediendo gratuitamente y no tenés ganas, no le contestás, lo bloqueás, eso es como un gusto más que nada personal. Un poco, sí, como la lógica de los 140 consejos que hicimos con Javi, no tienen como carácter de son así, inamovibles, sino como que tienen una flexibilidad y que cada uno como que los pueda adaptar a su propia lógica. Por ejemplo, esto de que alguien te esté agrediendo o acusándote de algo que capaz que no hiciste, a ver si contesto o no contesto, como en el mundo capaz que de las marcas a las que estamos más acostumbrados también pasa mucho, capaz que tenés usuarios enojados porque no me anda 3G o lo que sea, y capaz que hay que entender también cómo medir cuánto impacto puede llegar a tener tu respuesta versus no decir nada. Lo cierto es que muchas veces como tendemos a ponernos como nerviosos sintiendo que tengo un problema acá, hay mucha gente atento a esto, ¿qué respondo? Y quizás muchas veces lo mejor es no decir nada, dejarla pasar, tomarse un mate y hacer otra cosa y ya pasó, ¿viste? El otro día me pasó que puteí una telefona y me mandaba a Mar y se me cayó un penete. No. Dije, uy, me tenés peor de los finales. El peor de los finales. Me escucho que hablaban de las marcas y eso. Y la otra es que cuando te agreden y contestás y tenés un error de tipeo es como tropezarte en una pelea. Ah, no, no, no hay que contestar. Mirá, uno de los consejos del libro es obviamente cuidar la ortografía y dice que un tuit con una falta de ortografía es como una modelo a la que le falta un diente. Lo cierto es que puede estar haciendo algo como muy gracioso o muy inteligente o muy brillante, pero es algo en el día a día en el que prestamos mucha atención porque lo cierto es que todos somos humanos y cometemos errores. No, y el predictivo muchas veces en esa cosa de rapidez ponés cualquier cosa. Ahora, dijeron algo muy interesante. Yo le dije al pasar, el tema de los horarios. ¿Cómo al pasar? No, 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 porque están diciendo muchas cosas, pero dijeron una cosa y que me quiero detener. Los horarios para tuitear. No es lo mismo tuitear a las, no sé, 3 de la tarde que a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde. Absolutamente. Eso tiene que ver un poco con lo que decía Javi de quiénes son tus seguidores y más o menos entender qué reacciones querés generar o para qué tuiteas. Uno capaz que a veces tuitea a nivel personal, lo digo, ¿no? Como contando algo porque lo querés compartir y simplemente no esperás ninguna reacción del otro lado. O capaz que querés hacer una pregunta y querés tener como un poco más de respuesta. Entender cuál sería como la rutina de tus seguidores, la gente a la que te sigue. Capaz que, no sé, tenés a la gente que está en la casa mirando la tele, tenés gente que está trabajando. Entender como cuál es la lógica de esas rutinas y cuál es el mejor momento para capaz que salir a buscar interacción. ¿Y tiene una lógica tan diferente al resto de las redes sociales? Y yo creo que sí. Hay un punto en el que coinciden que es las redes sociales tratan de querer compartir cosas con los demás. Pero Twitter tiene esa cosa de la conversación, de la instantaneidad, de la síntesis que no tienen las otras. Y si vos querés saber qué está pasando, te metés a Twitter. No te metés a Facebook, no te metés en Snapchat. En ese sentido, sentimos que es como muy especial. Esa es que está más conectado con la actualidad. Absolutamente. Se siguen otras cosas con Facebook en paralelo, con Twitter en paralelo. Siempre como que decimos que la gente, independientemente de la gente que tiene usuario de Twitter, para tuitear es como la porción menor, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que se mete a Twitter para entender qué pasa y como que Twitter es el lugar ideal para que como que transforma esa información en entretenimiento. Como que la gente entra a Twitter y quiere saber qué pasa y a la vez se ríe y encuentra memes y empiezas a retuitear y empiezas a involucrarte con lo que está pasando en el día a día de una manera como más procesada, ¿no? Como más liviana. ¿Cómo vienen a nivel ahora nuevos usuarios? ¿Está en picada o está estabilizándose? Porque algunos dicen tipo, bueno, ya está, Twitter ya fue, qué sé yo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad es que esta cosa medio de futurología, de Twitter ya fue, la verdad que va a seguir, tiene como mucha larga vida. Sí, sí. En cuanto a quizás como plataformas muy emergentes a las que están tomando con mucho protagonismo, te podríamos como enumerar Snapchat, que es como una plataforma que cambió un poco como el código de narrativo. Sí, pero mira, nosotros datos específicos no manejamos, obviamente, porque lo hablamos con Twitter, pero no, en Twitter, pero sí sabemos que Argentina es uno de los países con más usuarios de Twitter del mundo, por ejemplo. Es tuitero. Activos, absolutamente. Bueno, pero cambió un poco, es real. Ahora, cada vez que estás viendo un partido de fútbol o un programa de tele o lo que esté pasando, paralelamente, viste, todo lo que vas viendo es que es como... El argentino necesita decir y que los demás presten atención a todo lo que yo sé de lo que estoy hablando. Es un mariaje perfecto ver la tele con Twitter y criticar, comentar. Por eso también, como en el libro hablamos mucho de esto de subirte a las conversaciones que están pasando. Twitter se trata de eso, no podés tuitear algo totalmente desconectado de lo que está pasando, sino que te estás perdiendo una oportunidad de hablar de lo que la gente está hablando y es algo en lo que hacemos muchísimo. Hay oportunidades ideales para tuitear, entrega de Martín Fierro, arranque de la selección. Arranque de carpet. Porque ni tenés que explicar de lo que estás hablando que todo el mundo va a entender. Después, otras no tan gratas, muertes de famosos, por ejemplo. Son oportunidades que sí, capaz que pueden tener gente a favor y en contra, pero hay como muchas... No lo recomendaríamos hacer una marca, pero la realidad es que la gente lo hace. Hay claves para hacer un tuit y que ese tuit, hashtag o como lo quieras redactar, tenga mucho retuit, mucho rebote, mucho gusto. Mirá, el que te diga que tengo una fórmula, usala y vas a tener éxito, te está mintiendo. O tiene que ser ya un millonario y ya no debería vivir en el país. Pero lo cierto es que como a grandes rasgos cosas que tratamos de tener en cuenta es que un tuit debería tener como cumplir como uno de los tres objetivos. Como de informar, decir algo, generar conversación o entretener, divertir. Como generar algún tipo de emoción, dejarme pensando, hacerme reír, querer como responder, como que genera algún tipo de intención. Que lo acompañe una imagen, una foto, un texto o algo, ¿ayuda o la gente no cliquea tanto sobre la foto? No, por lo general una imagen acompañando siempre funciona, pero la verdad es que a veces tenés un tuit que tenés toda la fe del mundo y lo tuiteás y no pasa nada. ¡Ay, qué excepción! Tenés uno que decís... ¿No aguantaste hasta el rato? El mundo de la desilusión es terrible. Mirá, mirá, tírennos un buen horario como infalible para todos los públicos. ¡Uy, qué buena pregunta! Yo creo que... Yo te iba a decir, más tirando la noche en la Argentina. Sí, 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 a las 8, ponele. Y la otra es que no beber cuando se tuitea. Importantísimo, pero eso ya directamente como darle el celular a una persona de confianza. No tener el celular a mano. Eso es importante. No beber y... No conduzca y no conduzca a ti. Con moderación. Exacto. Bueno, nosotros tenemos la idea de que vos podés darte cuenta de que estás usando mal Twitter. Acá tenés las 5 señales que te va a decir Carlitos de que estás usando mal Twitter. Veamos, veamos. Primera señal. Te deprimís porque el Papa Francisco no te da follow back. Segunda señal. Bloqueaste a tu suegra y ahora no te invita más a comer los domingos. Tercera. Para sumar seguidores te hiciste pasar por un terrorista y ahora te busca el FBI. Cuarta señal. Tu esposa te tiene silenciado por denso. Y quinta señal estás usando mal Twitter cuando quisiste subir una foto sexy y sin querer lo arrobaste a tu papá. ¿Qué bajó? No. Por favor. Bueno, gracias chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.